Para mi mamá Para mi mamá Para mi mamá Para mi mamá Ay, sí, no Si tú me hubieras nada, que no sirve más Si tu corazón, no me pareces el miedo Y yo vivo para ti, y yo sueño como aquel río Y yo vivo para ti, y yo sueño como aquel río Y yo vivo para ti, y yo sueño como aquel río Su will είναι como aquel río Y yo vivo para ti, y yo sueño como aquel río Para bailar, para chumar, para cantar, sonríe que te va a ir para ti ¡Ey! Para bailar, para chumar, sonríe que te va a ir para ti Para bailar, para bailar, sonríe que te va a ir para ti Para bailar, para bailar, sonríe que te va a ir para ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Parece, saco, chame, 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 chame. ¡Parece, saco! 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 ¡Ey! ¡Parece, saco! 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 ¡Gúzalo como se te dé la cara!